¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como acabáis de leer en el título, os voy a traer el review de la nueva paleta de Too Faced, que es la Chocolate Bon Bons. Esta paleta, la verdad es que tenía pensado hablar la semana que viene, porque si me seguía hace un tiempo, sabéis que con la suscripción de Ipsy, que es una suscripción mensual que hay aquí en Estados Unidos, gasté puntos para poder comprar la paleta, ¿vale? Entonces, mi idea era que la paleta me llegara para mediados de diciembre y poder haceros el review más o menos la semana que viene. Entonces, ayer cuando llegué a casa, recibo un paquete, veo que ponía compartes chocolates y digo, yo no he comprado nada de esa marca, ¿qué puede ser? Abro el paquete y lo primero que veo es esta tableta de chocolate de Too Faced, que es una tableta que han sacado en colaboración con esta marca de chocolates, que la verdad es que aquí en Estados Unidos es bastante popular, tiene chocolates muy diferentes, ¿vale? No es el típico chocolate blanco, chocolate con avillanas, sino que son chocolates muy diferentes. Y este es Dark Chocolate con champán y fresas. Y la verdad es que veo esto en la primera página y digo, no puede ser. Quito el chocolate y me encuentro la paleta de base. Digo, no me lo puedo creer. Claro, no tenía ni idea que tú fuiste mi mamá a mandar la paleta. Yo mi idea era eso, ya os digo, cuando me llegara de lo que yo gasté por puntos de Ipsy, poder haceros el review. Y claro, lo primero que hice fue pues dar saltitos, gritar. Mi madre se descojonaba de mí, pero claro, me puse súper nerviosa porque no me la esperaba en el correo. Así que he decidido hacer todo un cambio de la semana que yo tenía planeado subir, los vídeos que tenía planeado subir esta semana. Y poder traeros también la paleta antes de tiempo, ya que ayer, 8 de diciembre, fue cuando se estrenó aquí en Estados Unidos. No sé muy bien cuándo va a salir a la venta en otros países, ¿vale? Pero bueno, quería tener review lo antes posible para que cuando fuera llegado a otros países pues tuvierais vuestra opinión y ver si os gusta o no os gusta la paleta. Entonces ya cuando me tranquilicé un poquito después de ver la paleta porque era como no paraba de abrirla, lo olía y era como quiero tocarla, quiero tocarla, pero no puedo porque la primera imagen quería hacerla con la paleta sin haber metido el dedito ni nada, o sea, sin haber tocado ninguna sombra. Entonces decidí irme a la agenda, hice una reorganización, ya os pregunté también por las redes sociales que qué paleta queréis ver primero porque tenía pensado traeros hoy miércoles el review de esta paleta de Urban Decay. Que no os preocupéis que la tendréis mañana jueves en el canal, así que si os interesa esta paleta mañana volver por el canal que la podréis ver más de cerca. Pero bueno, después de preguntaros sobre todo también por las redes sociales, casi todo el mundo me dijiste que por favor queríais ver esta paleta primero y os lo agradezco porque es que tenía unas ganas de poder hacer así y hacer así y era como por fin. Así que nada, ayer al final no pude tocar ninguna sombra porque como era de noche no tenía buena iluminación y no podía coger buen plano, he esperado hasta mañana y nada, o sea, enamorada no, lo siguiente. Así que nada, vamos a ir ya a hablar un poquito más cerca de la paleta, los swatches de la sombra, la pigmentación de cada una de ellas y ya para terminar el tutorial que yo he puesto ahora mismo. Así que para empezar vamos a ser primero con el packaging, han mantenido el mismo estilo de packaging que las demás paletas que tiene Too Faced que es la Chocolate Bar original, la Semi Sweet y la Bon Bons. Yo de las tres que han sacado, la Semi Sweet es la única que no me ha gustado y la devolví a tiendas que os puedo haceros el review. Esta es una de mis favoritas, tanto por la pigmentación, la cremosidad de las sombras como las tonalidades, o sea, es una de mis paletas preferidas. Siempre que me preguntáis qué paleta básica comprar, os dirijo directamente a esta porque es muy buena. Os dejaré de todas formas en la cajita de información el review de la Chocolate Bar original y la Semi Sweet porque sé que mucha gente me va a preguntar en el vídeo, ¿y con cuál te quedas? Lo siento mucho pero esta vez sí que no voy a decir con cuál me quedo porque ni yo misma lo sé. Así que en la caja de información os voy a dejar el review de las otras dos paletas que tiene Too Faced para que vosotros podáis ver los swatches de la sombra. Y decidir vosotras mismas cuál os gusta más, si os gusta más una tonalidad que otra, una paleta que otra, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, en relación a la paleta es metálica completamente, ha mantenido el formato finito, ya sabéis que la primera que salió a la venta era muchísimo más gruesa, pero ahora ya todas estas vienen con la paleta más finita y luego por delante pues tenemos el logo de Too Faced, el logo de Chauvalet Bonbons y luego todo lleno de corazoncitos, ¿vale? En el momento que abrimos la paleta es como imantada, tenemos el espejito, ¿vale? Que no os quiero dejar muy ciegas. Y luego debajo tenemos las 16 sombras que vienen en la paleta. Al igual que las demás paletas de Too Faced, tenemos dos sombras en tamaño más largo, ¿vale? Para poder utilizarlas y combinarlas con todas las demás sombras que vienen en la paleta. Y ya el resto de las sombras pues son las más pequeñas que digamos que son las que utilizaremos para cualquier maquillaje. Entonces, el diseño de las sombras esta vez vienen en formato de corazones, ¿vale? No es cuadrado o rectangular como venía en la primera paleta de Too Faced. A ver, hay gente que sé que no le ha gustado, hay gente que sí que le ha gustado. A mí la verdad es que me parece bastante cuco y original y sí que me ha gustado. Sobre todo porque, a ver, lo primero que nos llama la atención de una paleta es el packaging. Y eso hay que tenerlo claro, es lo primero que te entra por la mirada y que vas directamente a por la paleta. Pero luego lo que tenemos que darle más importancia es la pigmentación de las sombras y si de verdad son sombras buenas, por decirlo así. Se han cogido una buena selección de sombras. Y yo he de mencionar que esta paleta me ha gustado muchísimo por la pigmentación de cada una de las sombras. Ya sabéis que la segunda que sacaron, las Semi Sweet, la tuve que devolver a tienda porque muchas de las sombras no pigmentaban bien. Y yo, por el precio que cuesta una paleta que algunas sombras no pigmenten, como que no. O sea, ya sí que no, no voy a gastar dinero en una paleta cuando parte de las sombras no suelen pigmentar bien. Pero en este caso todas las sombras pigmentan muy bien, todas las sombras tienen una calidad muy buena. Son muy suavecitas, ¿vale? Así que se trabajan bastante bien a la hora de utilizarla con la brocha. Acá lo veréis en el tutorial para que podáis coger ya también la opinión final. Pero la verdad es que hay que reconocer que todas las sombras tienen una pigmentación bastante buena. Y luego sobre todo también la selección de tonalidades. La primera paleta que sacaron Too Faced es completamente cálida. La segunda paleta era con sombras un poco más frías. Y esta vez han decidido combinar las sombras con sus tonos fríos y sombras con sus tonos cálidos. Y eso se lo agradezco porque muchas veces está bien poder combinar ese tipo de sombras en cualquier maquillaje. Entonces por aquí tenemos las sombras más cálidas y por aquí tenemos las sombras con un acabado en su tono un poco más frío. Y la verdad es que toda digamos la combinación de todas las sombras es bastante buena para poder recrear muchísimos maquillajes o más intensos o maquillajes con puntos de color que son las dos sombras digamos que han añadido diferente dentro de esta paleta que son esas dos sombras de aquí con un acabado un poco más rosa. Pero la verdad es que me ha gustado mucho la selección de tonalidades porque todas ellas combinan bastante bien. Y luego sobre todo también de las 16 sombras que vienen en la paleta 5 de ellas tienen un acabado mate y el resto tienen un acabado con shimmer. Estas dos de aquí son las dos únicas que tienen ese glitter prensado pero la verdad es que es bastante sutil y no es de esos que la apliques y te vaya a caer por el rostro sino que es bastante sutil. Y todas las demás sombras que son con acabado con shimmer es un shimmer como muy luminoso o sea es un shimmer muy natural pero que de verdad destaca. Y yo la verdad es que, o sea a ver donde encuentro esta con shimmer que os la puedo enseñar. O sea todas ellas pigmentan bastante bien y en el momento que lo aplicas puedes ir modulándola ¿vale? puedes ir añadiendo bastante intensidad. O sea que esto puedes hacerlo con una sombra directamente con tocar un poco y simplemente con una pasada y que tenga esta pigmentación son cuando de verdad puedes encontrar paletas que son de buena calidad ¿vale? Las paletas que a lo mejor tienes que coger y coger y coger para poder intentar coger un poquito del swatch y que podáis apreciar algo de la sombra. Esas son las que tendréis que tener un poco más de cuidado porque luego os va a costar trabajarlas con la brocha. Y bueno por lo demás cada una de las sombras vienen con los nombres ya puestos en la paleta que antes venía con el plastiquito. Yo la verdad es que la paleta primera me la compré cuando todavía venía con el plastiquito los nombres pero bueno esto lo mejoraron que está bastante bien. Y luego pues todos los nombres obvio tienen que ver con el tema de chocolate, tienes aquí Sprinkles, tienes Bordeaux, Mocha, Malti, Earl Grey, Total y Fetch, Pecan Praline. O sea todo han mantenido con tema de chocolates. Así que vamos a ir ya con los swatches de todas las sombras para que podáis ver bien la pigmentación de cada una de ellas y los tonos. Y bueno aquí tenéis más de cerca los swatches de todas las sombras. El primer tono que tenemos aquí es el color Almond Truffle. Este la verdad es que me gusta mucho como color de transición, es como si fuera un morado amarronado mate muy bonito y la verdad es que se difumina bastante bien la zona de la cuenca. De abajo tenemos el tono Casio Chew y este la verdad es que es igual que esto pero en un acabado más rosadito ¿vale? Y también queda bastante bien como color de transición o incluso para iluminar con la ceja. La sombra que tenemos abajo es Dark Truffle y este es un color marrón con destellos en dorado bastante bonito. Y sobre todo se difumina muy bien la zona de la cuenca para dar intensidad a un maquillaje, es una sombra perfecta. Luego en la parte superior tenemos la primera sombra alargada, esta es la primera a la que se me fue los ojos porque me encanta esta sombra. Es en el tono Satin Sheets y es como si fuera un dorado rosado ¿vale? Es una pigmentación increíble, yo creo que la cámara no le hace justicia a la pigmentación que tiene esta sombra. O sea a lo mejor es cuando podáis toquetearlo en tienda porque tiene una pigmentación alucinante. Luego debajo tenemos el tono Cotton Candy, este es uno de los dos rosados que han querido incluir dentro de esta paleta. La verdad es que lo veo un tono bastante ponible, yo creo que queda bastante bien para poder utilizar en el párpado móvil o incluso incluirlo dentro de un amado junto con tonalidades moradas. Luego debajo tenemos el tono Pecan Praline y este es como si fuera un marrón grisáceo que también nos valdría como color transición o simplemente la zona de la cuenca y listo. Luego a su lado tenemos el tono Café Olé y este es un color como grisáceo y lleva purpurina en plata. La verdad es que pensé que estas eran las dos únicas pero no, esta también lleva purpurina en plata. Luego debajo tenemos el color intenso de la paleta que es Totally Fetch y como podéis ver simplemente es un morado neón intenso, ¿vale? Es un color bastante fácil de describir y también nos valdría con cualquier color marrón que viene en la paleta. Luego en la siguiente línea tenemos Sprinkle, este es un color rosado como con destellos en dorados, muy bonito también, muy cremoso al igual que el anterior. Este de aquí tenemos el tono Bordeaux y este me gusta porque es un color marrón rojizo que yo lo he utilizado en la zona de la cuenca pero si lo intensificáis lo podéis utilizar también como sombra para hacer ahumado. Luego en la línea inferior tenemos el tono Air Grey y este es como si fuera un azul verdoso pero como tirando a casi negro. Me gusta muchísimo también esta sombra y también tiene parece como alguna partícula en plateado como de glitter. Luego en la línea superior tenemos el tono Molasses Cheap y este me gusta porque es el típico color bronce, ¿vale? Que puede venir en muchas paletas, también es muy cremoso y muy pigmentado. Debajo tenemos el color Mocha que es un color marrón anaranjado básico también. En la línea inferior tenemos la otra sombra alargada que es en el tono Divinity que es un color beige mate que viene bien para utilizar en todo el párpado móvil o para iluminar el alcohol a ceja. Y luego en la última fila las dos últimas sombras que tenemos son Maltit que es un color en marrón y tiene como glitter en bronce. Y debajo tenemos el tono Black Courant que es un color morado y lleva glitter en rosado. Así que como veis la verdad es que la pigmentación de las sombras es bastante buena. Ya os digo que no hace justicia a como de verdad pigmentan. Yo creo que la cámara no es capaz de percibir bien las tonalidades pero los tonos son increíbles y me gusta mucho la selección de tonalidades. Porque aunque aquí tengamos tonos fríos y aquí tonos cálidos, digamos que todos ellos combinan perfectamente. Y bueno ya lo acabáis de ver, la verdad es que todas las sombras que habéis visto pigmentan bastante bien. Yo sobre todo estoy más enamorada de los que han metido de mates porque es muy raro encontrar un mate que pimente bien y que sea sobre todo cremoso para poder trabajarlo. Y en este caso lo han conseguido bastante bien. Entonces me han gustado mucho las sombras que han metido de mates de transición. Y esta de aquí que es Satin Seed, o sea fue la primera que en el momento que he hecho el digamos así el zoom de cámara, fue la primera que fui a toquetear para poder utilizarla. Y es la que he utilizado ahora mismo en el párpado móvil. Y quiero reconocer que ya os digo que todas ellas la pigmentación es muy buena y estoy muy contenta. Así que después de esto os voy a enseñar el tutorial ahora más de cerca para que podáis ver de verdad como se trabajan las sombras. Voy a empezar utilizando esta sombra de aquí que se llama Divinity y la voy a aplicar con la brocha de Sigma la E40. Continuando con la misma brocha voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Almond Truffle y la vamos a aplicar en la zona de la cuenta. Ahora para añadir más intensidad en la parte final de la mirada voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Bordeaux y la voy a aplicar con la brocha de Sigma la E25. Y en el párpado móvil voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Satin Seeds y la voy a aplicar con la brocha de Sigma la E55. Una vez aplicada esta sombra vuelvo a utilizar la brocha de 25 de Sigma y simplemente difumino un poco sin añadir nada de sombra los bordes para poder integrarlos bien. Y volvemos a aplicar una segunda capa de la sombra Satin Seeds. Para el niente de las pestañas voy a utilizar la sombra Bordeaux junto con la brocha de Burlesque la Pro 54. Y para añadir un poco más de intensidad en la V final voy a utilizar la sombra Dark Truffle con la misma brocha de Burlesque. Para iluminar el arco a la ceja voy a utilizar esta sombra de aquí que se llama Divinity y lo voy a aplicar con esta brocha de Burlesque que es la Pro 62. Ahora voy a utilizar este lápiz de MAC que es en el tono Teddy y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Y de máscara de pestañas, obvio, voy a utilizar Better Than Sex de Too Faced. Y no me diréis que no se nota la diferencia con máscara y sin máscara de pestañas, vamos, por favor. Así que eso. Y en la línea inferior de las pestañas ya que estamos voy a utilizar esta de Clinique que es la Bottom Lash. Y bueno, pues ya después de haber visto el tutorial y los hechos más de cerca, yo creo que habéis podido coger una buena opinión sobre esta paleta. Yo he de reconocer que estoy muy contenta con ella, me ha sorprendido muchísimo, ya os digo, la selección de tonalidades que han incluido. Y sobre todo que las sombras pigmentan muy bien y son muy cremosas. Al igual que las sombras mate que muchas veces cuesta poder conseguir buenas sombras mates en una paleta. Porque a lo mejor cuando lo difuminas queda como muy... como por puntos y cuesta bastante trabajarlo. Y en este caso la verdad es que son sombras que se han trabajado bastante bien. Así que yo he de reconocer que estoy muy contenta con la paleta, me ha gustado muchísimo. Y es una paleta que sí o sí os digo que si os cuesta este tipo de tonalidades es una paleta que podéis utilizar muy a diario. Porque son tonos muy ponibles y que le va a sacar muchísimo partido. Así que nada, ya por último recordaros el tema del precio porque creo que no lo he mencionado. Son 49 dólares al igual que el resto de las paletas de Chocolate Bar. Y luego la podéis encontrar a través de la página web de Too Faced que solamente envía a Estados Unidos. Y luego también a través de cualquier tienda de Sephora, ¿vale? Que es la tienda donde podemos encontrar la marca de Too Faced. Aquí en Estados Unidos salió la venta ayer 8 de diciembre. Pero me imagino que en los demás países os saldrá la venta a finales de este mes. O ya a principios del año que viene, a principios de enero. Porque esta paleta no es edición limitada, se va a quedar en stand fijo. Así que me imagino que dentro de poco irá llegando a los demás países. Yo la verdad es que opinión personal ya os digo que sí que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho los tonos en sí y sobre todo la calidad de las sombras que es algo muy importante. Ya que inviertes 50 dólares redondeando, inviertes 50 dólares una paleta mínimo. Que por lo menos todas las sombras, todas, pigmenten bastante bien. Y en este caso sí que hay que reconocer que lo han conseguido. Así que nada más, os recuerdo que os voy a dejar en la caja de información los enlaces al review de la paleta Chocolate Bar 1 y la Semi Sweet. En caso de que tengáis en duda qué paleta poder coger, pues podéis ver en esas dos reviews los swatches de cada una de las sombras. Cómo se trabajan y así pues podáis tomar vuestra decisión a ver qué paleta queréis comprar. Y nada más, espero de verdad que os haya gustado el review. No os olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!